El periodista, colega, amigo, cantante, Ricky Novoa, le mandó una carta dura al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el licenciado Vitellio Mejía, luego que como comisionado de béisbol y parte integrante de la ley que creó el patronato del estadio Guisqueya, no fuera tomado en cuenta para la organización del partido de grandes ligas que se jugará el sábado, y la Liga le mandó dos boletas a su oficina y Ricky le respondió a la Liga con una carta. Saludamos en Grandes en los Deportes a don Ricky Novoa. ¿Cómo está, Ricky? Muchas gracias, muchas gracias, hermano mío, caramba, Enriquito, qué bueno escucharte por esta línea telefónica para aclarar ciertas cosas, también los componentes de este espacio. Uno de los más profesionales que hemos seguido en las radios de la República Dominicana y simplemente pues aclarar cualquier tipo de situación, Enriquito. Yo creo que no fue una carta enviada ni muy dura para Vitellio Mejía, todo lo contrario. Vitellio pues fue muy gentil, como lo ha sido él, y yo entiendo que, como él lo dice muy bien, he sido recíproco con ese trato deferente que nos hemos dado y ese respeto. Y simplemente aproveché la misiva para decirle que no me sentía cómodo, ¿verdad? Yo más bien hablé de una observación que hacía lamentable, ¿no?, con relación al patronato, porque yo he sido muy institucionalista. Aunque se vea un asunto personal por mis declaraciones, yo creo mucho en la institucionalización y sobre todo en el respeto a la ley. Yo creo que si el patronato lo conformamos por ley y yo tengo una pata en ese patronato, pues yo creo que para asuntos que tienen que ver con cualquier tipo de ejecución del Estadio Quisqueya para lo que fue creado, ¿no?, para el mantenimiento, y yo creo que se ha hecho un gran trabajo desde el patronato, yo creo que para esas cosas pues nosotros debemos estar institucionalmente y por ley presente en las decisiones que se tomen allí. Y es bueno aclarar, y tú me conoces, Enriquito, siempre he sido una persona respetuosa, me he ganado el respeto de una gran fanaticada en 40 años de ejercicio profesional, vía televisión, director de prensa en una oportunidad, he estado en muchos eventos deportivos también, y siempre me he ganado, yo diría, un espacio en el respeto del público. Y para mí eso es lo principal, frente a mi familia, imagínate un abuelito con ocho nietos, y para mí, y yo creo que los que me conocen no dudan absolutamente nada de lo que voy a decir, no hay una posición, no hay un dinero, no hay una posición en este gobierno ni en ningún gobierno que yo pueda entregarla por el respeto a mi persona, porque respetarme a mí es respetar a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa. Y eso es lo que simplemente yo he hecho, no es un señalamiento, vamos a decirlo así, para buscar una situación, mucho menos con MLB. Yo he sido un exponente, y tú lo sabes, de MLB. Yo voy a regresar a las transmisiones de MLB, y yo he sido un entertainment de MLB y de su imagen, y lo que es la oportunidad que da MLB a todo el material en demasía de la República Dominicana, en el béisbol de grandes ligas, en sus ligas menores. Yo he sido un exponente de la imagen de MLB vía el micrófono. O sea, lo que ha causado para mí extrañeza, y yo he dejado pasar en el tiempo todo esto, es que siendo yo, por ley, una parte de ese patronato, que también en una ocasión que me presentaron los estados, yo contesté hablando de la buena labor que allí se estaba haciendo, como también lo he hecho de Lidón, Enriquito, porque Leonardo Matos Berrido y el mismo Vitellio saben que yo nunca he expresado nada que vaya en contra de la imagen, del respeto que para mí tiene que tener Lidón, que también me han dado gran oportunidad en el plano profesional de yo haber transmitido pelota en la República Dominicana, y nunca he usado un comentario, una crítica que vaya en detrimento de la Liga Dominicana de Béisbol. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Tú crees que el Estado se le ha dado de lado cuando al comisionado no lo involucran en los asuntos del patronato? Es un asunto de indelicadeza, porque si somos todos miembros del patronato, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de que Ricky Novoa puede estar sentado en esas decisiones, para decir y aportar con mi experiencia, opiniones que yo pueda dar en beneficio del evento, del mismo evento, o simplemente decir, yo creo que es fantástico, yo he sido uno de los primeros que he pedido, no un juego de sprint training como ha llegado en el pasado, sino de la misma serie regular como se ha realizado en México, en Puerto Rico, clásico mundial, ni hablar, nosotros fuimos campeones invictos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual? El mismo obitelio, pero perdóname, déjame yo tener la oportunidad de aclarar las cosas y con muchísimo placer, Sol de Vila y todos mis compañeros y colegas, yo les respondo inmediatamente, pero déjame hacer un bosquejo, ¿no? Porque tú sabes que las cosas se escriben, se dicen y a veces fallan de algún término que es bueno aclarar. O sea, entonces pierdo el hilo de la... No sé dónde me quedé cuando tú me interrumpiste, yo iba desarrollando el tema en que, bueno, el asunto es que... Sí, sí. Decía que tú eres parte del patronato y el historial que ha tenido con Ligas, con grandes ligas. Sí, es un asunto puramente institucional y entonces esas decisiones tienen que tomar en cuenta sus miembros. Para uno simplemente, si no tiene nada que objetar, una vez en el patronato se iba a poner AstroTurf en el estadio Quisqueya y yo fui disidente de esa toma de decisión y tuve el derecho dentro del patronato porque yo entendía que el AstroTurf ya había pasado, ocasionaba lesiones a los peloteros por la pisada que tú bien conoces, ustedes conocen y yo hablé con el derecho, ¿verdad? Y con la libertad que debe caracterizar a los que estamos asociados, a los que estamos bajo ley haciendo una función pública. Entonces, simplemente es eso. Simplemente hacer un señalamiento de que es real y efectivamente. Me llama Vitellio, que se lo agradezco y se lo dije en la misiva. Caramba, Vitellio, gracias por tu gentileza. Su secretaria me llamó Don Rique. Aquí hay dos boletas, que sé yo qué. Y él lo ha dicho, incluso lo ha rectificado. A mí me llegó una carta muy hermosa de parte de él hoy a la oficina y la secretaria me la pasó. Él dice, me alegro de yo haber tomado esa decisión porque siempre ha habido una camaradería, un respeto, una estima. O sea, que es lo único que yo realmente he visto que no se ha dado en el caso del patronato. ¿Por qué? Porque yo soy un ente que tengo una responsabilidad en el béisbol profesional. Yo no puedo llegar a un estadio sin ser ni siquiera advertido de lo que allí va a suceder, de que se me explique cómo va, de verdad, cómo se va a llevar eso ahí para yo desde el Estado, que yo creo que dignamente, bajo la representación que el presidente de la República me dio a mí como comisionado de béisbol, yo dignamente tengo que entrar a ese estadio por la puerta ancha. Y cuando me vaya ahora, tengo que salir por la puerta ancha. Porque para eso hemos vivido. Y todo el mundo que me ha seguido a mí en los medios de comunicación sabe. Y yo escribo una columna hace 10 años donde yo no soy gracioso para mucha gente. Y lo hago con responsabilidad, con transparencia. Me someto al escrutinio de la gente. Entonces eso es lo único que yo he visto aquí. ¿Por qué? Ricky, ¿qué tú opinas de esto? Mírame. Oh, pero yo soy el primer aliado de eso. ¿Qué no me ha dado a mí el béisbol de grandes ligas? ¿Qué no me ha dado a mí MLB? Que tú bien lo sabes en aquellas transmisiones y cosas. ¿Qué trato yo he recibido de la prensa de MLB que sigue esas transmisiones? El mejor de los tratos. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿De dónde viene eso? Hay que entender que a las personas se les respeta, no por la posición muchas veces, en este caso institucional que yo represento en el béisbol, sino por su trayectoria. Yo tengo una trayectoria que yo no juego con eso. Ni le permito a nadie. Que venga de donde venga. Oye bien lo que te estoy diciendo. Venga de donde venga, de lo más alto que se puede tener en un estado. Y creo que estoy siendo claro, hasta lo más chiquito que para mí, frente a la ley y a la institucionalidad, tienen la misma categoría. Yo no le permito a nadie que se equivoque ni me respete. Y yo simplemente he visto esto como un irrespeto. Y le agradezco, repito mucho, al licenciado Viteleo Mejía, la forma educada como profesional del derecho, con que él me ha dicho, sí, esto, lo otro, y como él mismo, en una forma gentil, me ha dicho, no, usted tiene aquí dos, yo tengo un parqueo ahí, que tengo una entrada donde está mi oficina, y tengo un palco de que yo ahí recibo mucha gente, y tengo compromiso con mucha gente, con funcionarios públicos, con amigos, con mi familia, con funcionarios de alto nivel. Solo que tengo un palco presidencial, que hay que decirlo, en ruinas, en ruinas. El Estado ha sido una cosa tan grande como propulsor del béisbol en la República Dominicana, que ha arreglado todo, y el palco presidencial, que estaba bajo mi responsabilidad. Vayan y tiren una foto, para que ustedes vean eso en ruinas, que a mí me da vergüenza. Yo digo, señor, y cuando vengo un funcionario aquí, cuando vengo un senador de la República, ¿cómo yo me hago? Yo he tenido que ceder muchas veces mi palco. El ascensor que se dañó con el incendio, todavía no se ha arreglado el ascensor para yo subir por ahí, yo cojo una escalera 81 escalón. Y yo no he hablado nunca de eso, ni he hecho una carta pública de eso. Yo he hecho lo que tengo que hacer con mis limitaciones, con pasión, como yo siempre he hecho mi trabajo, en los medios de comunicación, adoptando posiciones firmes, transparentes. Y yo nunca he hablado, ni he hecho una carta para decir, el barco presidencial te está cayendo. Bueno, que lo arreglen todo. Yo me la he arreglado y he hecho un trabajo de seis años en beneficio del béisbol, de nuestros peloteros menores de edad. Cuando yo he señalado que son estimulados muchas veces al dopaje. La gente se queja del dopaje, pero han sido llevados muchas veces al dopaje por el sistema todavía que tenemos. Me he preocupado por la deserción escolar, porque yo creo que nuestros muchachos hay que asegurarles la educación. El gobierno dominicano hizo un acuerdo, de hecho, para que la educación sea una garantía por el sistema educativo dominicano y por los reclutadores que manejan muchachos menores de edad. Que tú sabes lo delicado, y ustedes lo saben como profesionales, que es eso. Llevar un muchacho prácticamente de 13 o 14 años y meterle una cosa para que de un nivel y pueda, un XRX, que es que yo agarré un contrato millonario. Y yo he aportado, yo he adoptado posiciones responsables, yo no necesito llevar una cartita de que para yo sonar, ni para yo llevar esto de que, para que tenga de que, una, la atención pública, porque yo he sido público toda mi vida prácticamente. Entonces, esa ha sido la razón simplemente. Y lo he expresado. Y este señor, mi amigo, Vitelio, oye, me ha tenido una postura, eh, y como yo le manifesté a él, si hay un aliado de Lidón, si hay un aliado de él por respeto, por, por, vamos a decir, por sensibilidad dentro del béisbol. ¿Tú entiendes? Ha sido, Vitelio, que yo nunca, nunca en seis años yo he utilizado una sola palabra descompuesta hacia Lidón, en un micrófono, en ningún sitio, todo lo contrario. He sido un aliado. Y lo fui con Mato Berrido, que en eso de protocolo, yo quiero decirlo aquí, a Mato Berrido no le ganaba nadie. Ese hombre me enviaba unas cartas a mí. Espero que me honre con su presencia. Ese zorro viejo, vamos a decirlo ahí, lo mismo yo hacía con mis actividades. Y ese hombre iba enfermo y me daba el espaldarazo moralmente. Entonces, eso es lo único que yo he pedido, que se respete institucionalmente y obviamente también personalmente, porque las instituciones tienen sus representantes. ¿Entiendes? Que la labor de cada quien se tome en cuenta que yo no vaya a entrar ahí a ese estadio mañana como un agregado, como un agregado. Yo me he sabido jugar en mi profesión para el béisbol en sentido general, que yo le debo todo prácticamente en mi vida. Y yo no acepto eso, que a mí se me falta el respeto de esa forma bajo ninguna situación. Y aquí hay personas que entienden no sé por qué, que pueden tomar decisiones al margen de todo lo que la ley y las instituciones exigen. ¿Cuáles personas? No, no, yo simplemente estoy, vuelvo y te digo, la que ha sido con la nueva directiva del patronato, el que lo forme, el que lo forme. Escogido y liceí, escogido y liceí forman el patronato. Yo creo, bueno, no sé si es ahora el escogido que le ha tocado. Que dicho sea de paso, yo chiquitico aquí entre tú y yo, para que no se enteren la gente, los gigantes, recogidita de chiquito. Y todavía tengo misa recogidita. Pero no sé el que sea, porque es un asunto institucional, de respeto, de gentileza. ¿Tú vas al juego, sí o no? No, yo voy ahí con o sin boletas. Bueno, me ofrecieron las boletas, yo todavía no las he recogido. Yo tengo un parqueo que me da el derecho, ¿verdad? Como oficina del Estado a parquearme. Tengo entendido que hay un parqueo que se me hace asignado. No hay ningún problema. Si se me asignó, ¿verdad? Pues no hay ningún problema. Ahora yo voy con boletas, sin boletas. Lo veo desde afuera. ¿Qué sé yo? ¿Qué tú sabes por qué? Porque es mi deber estar en el estadio, que es que ella, Juan Marichal, ese día. Porque yo soy parte de esto. Y hay mucha gente que toman decisiones, Riquito y amigos, colegas, que llegaron al béisbol ayer. Llegaron mucho más atrás de lo que llegamos nosotros. Y por eso yo estaré ahí, disfrutando de mi juego de sprint training y pidiéndole a Dios que venga próximamente un juego de serie regular a la República Dominicana. Y ni hablar que reunamos las condiciones para un clásico mundial. Porque no es que es un favor tampoco, ¿eh? No es que es un favor y un premio a la República Dominicana. Porque yo soy de una familia eminentemente nacionalista. Y lo puedo demostrar abriendo dos o tres libros que andan por ahí. Sino porque no lo hemos ganado. Nosotros no hemos ganado un sitial para que venga un juego de sprint training a la República Dominicana. Como también no hemos ganado para que vengan juegos de serie regular del béisbol. Porque es mucho lo que hemos contribuido económicamente con la imagen de nuestros peloteros al mejor béisbol del mundo. Eso no es un pedido tampoco de un favor. Es algo que nosotros no merecemos. Y yo espero antes de dejar este mundo de que también llegue una pata del clásico mundial a la República Dominicana. Muchísimas gracias a Ricky Novoa, periodista, pero sobre todo comisionado nacional de béisbol. Este segmento fue presentado por Kory Kosky. Pausa y regresamos.